El junte que todos esperábamos. Tras el after party del lanzamiento del nuevo álbum de Santa Fe Clan, Blanco y Negro, se vivió una noche llena de sorpresas y grandes momentos. A la fiesta asistieron amigos cercanos y varias celebridades del medio artístico, pero uno de los invitados que más llamó la atención fue Lazy Boy, conocido por su estilo auténtico y por compartir la misma humildad y carisma que Ángel Quesada. El junte de la casa. A ver, a ver, a ver, a ver, si se escucha que dice que sí. Pichos madrero. Se llama querer a mi mujer. Yo digo que siempre da chance. No, no hay miedo ya, que me ocurre. No pasa nada. Te voy a hacer que te c снимan. Te voy a cantar de una rola mamalona. Te voy a cantar de una rola mamalona. Hijo de su puta madre. Muchos esperábamos esta colaboración, ya que ambos son muy ocurrentes y tienen un gran sentido del humor. De hecho, varios le pedían a Franco Escamilla que los reuniera. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjamelo en los comentarios. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y activar la campana de notificaciones. ¡Nos vemos en la próxima!